Al fin la celebrity rubia rica por excelencia regresa con un nuevo single High of my love Paris Hilton tiene preparado ese single del que rodó el videoclip ya hace bastantes meses atrás que pudimos ver un look muy Lady Gaga con flequillito, con bien de rabillo, muy mamarracha ella que me encantó la verdad el look y estoy deseando verla en lo que es en el vídeo porque estaba súper putona, súper sexy y me encanta la imagen El próximo 5 de mayo competencia de Pretty Girls de Britney Spears ella sale a saldrá High of my love, supongo que su videoclip también porque lleva ya meses en producción, yo no sé qué están haciendo con ese videoclip pero vamos, ahí lleva meses de producción y ya está, seguramente el mes de mayo no verá la luz Eso forma parte, ya sabéis, de la promoción del segundo trabajo discográfico de Paris Hilton que respaldará la discográfica John Money y que ya conocemos el primer single Good Time, que fue una colaboración junto a Lil Wayne el segundo single es que fue Come Alive, que ya está muy fantasiosa en el vídeo, espectacular también hemos conocido otras canciones como Never Be Alone con DJ Poet que parece ser que finalmente no se va a incluir en el nuevo disco pero casi se incluye, finalmente no, pero la hemos podido escuchar y aquí abajo os la voy a dejar y también conocemos un nuevo título dentro del disco, de las canciones, que se llama We Are One y además estaba ahí barajándose como uno de los singles potenciales de este nuevo álbum así que probablemente después de este High of my love, que veremos cómo suena, venga We Are One para estar al tanto en noticias de Paris Hilton, aquí abajo te dejo todas las últimas noticias que hemos dado de Paris en el canal para que estés totalmente informado así como en nuestras redes sociales para estar totalmente conectado a POP News nos vemos en el próximo vídeo, adiós